Muy buenas, antes que nada quería agradecer a la red la oportunidad de poder compartir experiencias que vamos teniendo para aportar un poco más de conocimientos con todo el tema de la construcción con paja y en este caso en concreto con la carpintería exterior. Y me presento, mi nombre es Mano, yo soy carpintero, el proyecto que tengo es Biofustería, es una carpintería que cuida los materiales y pone en el centro a las personas y procura emplear todos los materiales que hay al alcance para beneficio de la salud de las personas y del entorno. Es un poco el distintivo que tendría de un taller convencional. Entonces quería compartir la experiencia que yo tengo como profesional y al mismo tiempo como cliente. Yo busco profesionales y proveedores, entonces soy cliente para ellos y al mismo tiempo soy profesional para mis clientes porque bien asesoro, bien instalo o bien fabrico, fabrico mobiliario. En el tema de las ventanas en concreto yo busco fabricantes locales que hagan un buen producto que cumpla una serie de requisitos para poder instalarse en construcciones naturales, no solo con balas de paja. Entonces esta es un poco mi apuesta, de poder aportar un plus de ecología. Para mí el concepto ecológico empieza mucho por poner en efecto a las personas, por escuchar cuáles son las necesidades y a partir de ahí ver si puedo aportar información o acabar ejecutando algún trabajo. Y el título de la primera imagen es esto, ¿en qué marco se sitúa esta charla? Porque creo que todas las charlas se sitúan en un contexto y la intención de esta charla en concreto es que no es tanto entrar en aspectos técnicos, que podemos ver detalles más concretos y sin conseguir un buen asesoramiento y un producto final. Es un poco compartir una experiencia personal que no la encuentres en un manual de internet. Y bueno, pues si os parece pasamos con tres claves a escoger una buena ventana. Saber qué quiero y qué necesito, de qué recursos dispongo para saber este qué quiero y qué necesito y cómo escoger un buen profesional. Aquí, bueno, pone que incluye ocho consideraciones al final, no sé si son siete, ocho o diez, pero son como aspectos a tener en cuenta como usuario, que para mí es lo que me gustaría que os llevarais como herramientas para poder escoger un buen profesional. En el caso de las ventanas es como muy concreto, pero creo que esto se puede amplificar para diferentes partidas de lo que es una obra en construcción. Bueno, el primer paso que es saber qué necesito. Creo que aquí nos hemos confundido con el querer y tener y que realmente necesitamos. De hecho, yo creo que la pregunta sería al revés. Primero saber qué necesito para saber qué quiero. Y para mí es un poco en el contexto en el que estamos. Para mí la crisis no es económica, es una crisis de valores, que nos ha llevado a que las consecuencias sean económicas. Y, bueno, es un poco, pues, si sabemos lo que queremos y a qué estamos dispuestos a reanunciar, pues creo que tenemos mucho de ganado a la hora de escoger, en este caso, cerramientos. Pero me parecía que no es una cosa baladí. Es muy obvio, ¿no? El primero, exactamente saber qué necesito, buscar la información para poderlo transmitir, me parece esencial. Para ello, pues, lo he dicho en cuatro, pueden ser diferentes aspectos los recursos, ¿no? Los recursos que dispongo, ¿no? En el punto donde estoy y hacia donde quiero ir, ¿no? Recursos humanos y el subtítulo son habilidades y competencias, ¿no? Son diferentes cosas, ¿no? Pero, bueno, he querido destacar, pues, que si tenemos alguna experiencia en esta temática, ¿no? En lo que es el tema de cerramientos de ventanas y tenemos práctica, pero práctica en primera persona, ¿no? No la del cuñado, la del vecino. O sea, cosas como muy de una validez personal, ¿no? De un bagaje que nos pueda aportar, pues, para la elección o, bueno, todo lo que conlleva el tema de cerramientos, ¿no? El cómo nos comunicamos. Para mí es un recurso humano. No basta con saber qué necesito, sino... Además hay que saber comunicarlo. Pero para esto necesitas estar informado. Hace falta un mínimo de información para poder transmitir, pues, eso, a un profesional, a un fabricante de ventanas, que es lo que tú estás buscando, ¿no? Y me parece bastante esencial eso, ¿no? Este mínimo de información, ¿no? O de conocimientos. No hace falta que seamos un experto en cada sector, pero sí que es, bueno, para mí es parte esencial, ¿no? De tener un mínimo de información. Si tenemos una idea aproximada de lo que necesitamos y al mismo tiempo nos dejamos asesorar. Creo que esto lo que proporciona es un clima de confianza, ¿no? O sea, yo tengo una base de información, pero al mismo tiempo, pues, escucho al profesional para contrastar, ¿no? Si lo que yo sé o lo que yo estoy intuyendo, pues, va en relación con la experiencia de alguien que lleva tiempo y, en teoría, pues, bueno, se anuncia como profesional, ¿no? Y esto va más allá de contratar un producto. No estoy hablando de que nos casemos con nadie. Estoy hablando de crear ese vínculo, ¿no? Ese vínculo de confianza, ¿no? Y si disponemos de herramientas y conocimientos, y, claro, aquí entra un poco lo que es el tema de autoconstrucción. Desde tomar medidas, desde hacerte premarcos, que no hacen falta tampoco ni muchas herramientas ni mucho oficio, a lo que son los acabados, ¿no? Serían como unos aspectos a destacar, bueno, por darle un nombre, ¿no? De lo que son las habilidades y convergencias de cada uno de nosotros, ¿no? Con el tema de la construcción con paja, estoy coincidiendo con bastantes personas que quieren participar. Y creo que hay partes donde, pues, bueno, no son tan técnicas y donde, bueno, pues, podemos poner mano, pues, eso en función a las habilidades y al tiempo, ¿no? El otro recurso sería el recurso temporal, que es el reloj. Y, bueno, pensaba en decir que era probablemente el más valioso y no. Para mí, sin lugar a duda, es el más valioso. El recurso del tiempo, una vez lo has gastado, no vuelve. Y aquí es como ser muy meticuloso con este recurso para optimizar y aprovecharlo, ¿no? Hablamos de nuestro tiempo y es tiempo para estar informado, para estar formado, para dedicar tiempo a formación y para contrastar verdaderamente qué me venden y qué es lo que acabo comprando. Y aquí, pues, bueno, entra el invertir un tiempo hasta encontrar a los profesionales donde, más allá de etiquetas como bio, eco, kilómetro cero, eso, para mí al final son etiquetas, hay que ver quién hay detrás de estas empresas o de estos profesionales, porque, bueno, cada vez hay más de esto y, bueno, habrá profesional que sea por convicción y habrá, pues, que se sume a una apuesta que ahora mismo está en auge, ¿no? Y el tiempo para buscar este perfil, pues, para mí es como afilar una herramienta, es un tiempo muy bien invertido. El conseguir esto va a hacer que avance la obra, que cuando salgan contratiempos, pues, lleguemos a acuerdos y encontremos soluciones no culpables, ¿no? Y, bueno, eso que nos sintamos entendidos, que nos sintamos comprendidos y si tenemos referencias de que son profesionales en su totalidad, ¿no? en ejecutar un buen trabajo, en puntualidad, en seriedad, en organización, bueno, o sea, también es una manera de ser un buen profesional, pues, pues eso, que también un detalle para mí, que lo estoy viviendo ahora mucho, que es tener muy en cuenta la experiencia de profesionales en construcción convencional. Y con esto me refiero de si un profesional que tiene un bagaje en construcción convencional está abierto, creo que es una apuesta interesante. Para mí la actitud, las formas a la hora de comunicarnos con los clientes me parece esencial y eso, nos hemos encontrado con profesionales que, bueno, tienen su espacio en la red, su manera de darse a conocer desde todo, una visión muy holística, muy integral y quizá falta este plus de haber tocado materiales y haber tenido la experiencia. Lo quiero compartir como, bueno, como algo que a mí me está sirviendo. Estoy trabajando con instaladores en concreto que venían de materiales convencionales, pero el bagaje y la experiencia que tienen a la hora de instalar y los contratiempos que salen, pues, nos está ayudando para agilizar y optimizar resultados, ¿no? Bueno, pues, un poco así lo que sería el temporal, pues, merece mucho la pena en descubrir quién nos valora y quién nos asesora y simpatiza, ¿no? Es un poquito, pues, eso. El dedicar un tiempo, dedicar el tiempo que sea oportuno para conseguir lo que queremos, que en un principio, pues, es un buen asesoramiento y una calidad humana, ¿no? A la hora de poder hacer, pues, un intercambio, ¿no? El siguiente recurso sería el pasajístico y lo he titulado la orientación porque, bueno, es la brújula, ¿no? Es lo que sale aquí en esta imagen. Y aquí hablamos un poco de observación. Para mí es un momento como de sentir, de silencio, incluso, y bien sea en una construcción nueva o en una rehabilitación o restauración, pues, poder detectar qué nos está favoreciendo y qué es lo que se puede mejorar. Esto nos da muchas pistas para el tipo de cerramiento que vamos a necesitar. Un ejemplo que puede venir aquí un poco al hilo es, hace muy poco, un cliente entra en la página web y él quiere, de las ventanas, la mejor, en el sentido de la que tiene más espacio para situar un vidrio de cámara, lo quiere de madera de roble, quiere un laminado con gas argón, una composición de vidrio, pues, importante, y me acaba diciendo que es una restauración de una masía y que le valore estas ventanas. Le envío este presupuesto, pero además le envío otro. Y le explico que la rehabilitación que está haciendo, si las paredes no tienen cámara ni tienen aislamiento, que es una masía, el poner este tipo de ventanas que me solicita, me parece que es un poco malbaratar recursos en el vidrio. Es una ventana con unas prestaciones excelentes, cuando en realidad las paredes estructurales tienen unos puentes térmicos considerables. Y por eso le envío una sección más estrecha de hoja, con un cristal de cámara importante, con una composición de un cristal más grueso en la parte exterior, y un bajo emisivo que, bueno, cumple unas condiciones térmicas importantes, y eso, para que puedas sopesar, porque es un poco, pues, eso, ¿no? Lo que te ofrece el entorno, pues, situar un tipo de obertura, pues, acorde con ello, ¿no? Y, bueno, pues, eso, la observación, ¿no? La observación me lleva a eso, ¿no? A poder dar un asesoramiento más cercano a lo que puede necesitar el cliente, ¿no? En el caso de ser una construcción existente, ver cómo podemos optimizar al máximo los recursos que disponemos, y, si es una nueva construcción, pues, permite mucho fuego, ¿no? Permite aplicar estos conocimientos que seguro que van a repercutir en ahorro, en confort, en salud, entre muchas otras cosas, ¿no? Y, bueno, un poco el resumen del paisajístico es observación para aprovechar al máximo los recursos y irá en armonía, ¿no?, con el entorno en el cual estemos, ¿no? El último recurso es el, bueno, el económico, y aquí, pues, he escuchado la frase de un cliente que dice somos tan pobres que no nos podemos permitir comprar barato. Bueno, para mí, sea como sea, este recurso, como los anteriores, hay que optimizarlo. Es un recurso, pues, que, bueno, que va a acorde también el ejemplo de la masía esta restaurada, ¿no? De no pongas unas ventanas que no tocan si en realidad puedes, pues, optimizar este recurso, ¿no? O sea, te va a hacer falta este dinero para otra partida y, bueno, ser un poco, pues, eso, coherente, ¿no? Y, como usuario, si te limitas a pedir presupuestos para ver las diferencias entre unos y otros, la información que tendrás es muy limitada. Con esto, quiero decir, si, por el contrario, quieres descubrir las prestaciones, la durabilidad, las garantías, la profesionalidad, te toca hacer un poco más de trabajo. Y aquí hay, pues, un poco, emplear el recurso del tiempo, ¿no?, y el personal, ¿no?, para hacer esta recerca, ¿no?, esta búsqueda, ¿no? Y, bueno, del tema económico es los problemas de dinero no se arreglan con dinero. Esto es una frase que se puede entender cuando tú a una persona le estás facilitando los recursos y los gasta, y le facilita más recursos y los sigue gastando, el problema es de falta de recursos, de problemas de una herramienta para gestionar estos recursos, ¿no?, por eso esto, ¿no?, los problemas de dinero no se arreglan con dinero, pues, quiere decir que quien cuida este recurso no emplea más de lo que tiene y no se engaña creyendo que está ahorrando, ¿no?, que es un poco, bueno, pues, la manera hasta de pensar que yo no soy tonto y, al final, pues, acabas empleando más recursos del que tenías previsto por creer que hay un ahorro, porque con esto creo que si estás con profesionales que te asesoran bien, que están por tus necesidades, creo que tú luego decides, ¿no?, si puedes o no hacer la inversión, pero por lo menos estás bien asesorado, ¿no?, es un poco lo que a mí me gusta hacer llevar, ¿no?, lo que me gustaría, pues, hacer transmitir a mis clientes, ¿no? Y, acabamos, dejando los recursos, es cómo escoger un buen profesional, ¿no? Y, bueno, son detalles para mí, como la proximidad creo que es esencial, estamos muy conectados a través de Internet y de otros medios, pues, digitales que facilitan las distancias, ¿no? Lo que a mí para el tema de ventanas me gusta tener un radio de acción donde puedas hacer, pues, un mantenimiento, un servicio post-venta y, si sale algún imprevisto, pues, poder dar una respuesta rápida. Creo que esto a la hora de buscar profesionales, buscar, mi consejo es que busquéis, pues, esto, próximo, puede ser una ventana, pues, eso, muy maravillosa, con unas prestaciones muy óptimas, pero si están en la otra punta de la península, mi recomendación es no trabajar con ellos, no por nada, sino por un tema de agilizar. Agilizar, normalmente, cuando instalas, al tiempo tienes que venir, pues, a repasar, porque se ha asentado, según los pesos, se han asentado las obras, y si esto está en distancias cortas, pues, es más fácil, ¿no?, el poder dar este servicio, ¿no? Y, bueno, serían los materiales. Yo lo que hago con mis proveedores, les pido, entiendo que puedan emplear otro tipo de maderas, pero yo les pido que sea madera certificada, nada de maderas tropicales, considero que no hace falta emplear esas maderas por muchas razones, y tenemos aquí productos locales también interesantes. Todo lo que sea de cercanía, pues, no hace falta ir a buscarlo fuera. También tengo que decir que si hay algún producto, algún tipo de adhesivo, que es libre de COP, ¿no?, de agentes volátiles, de formaldehido, que si no lo encuentro aquí en Cataluña y está en Bélgica, pues, lo pido. Encuentro que esto, ¿no?, la sostenibilidad y un poco la coherencia, pues, está en optimizar, ¿no?, en los recursos que tenemos aquí emplearlos, pero si no, irlos a buscar, pues, allá donde estén, ¿no?, sin por ello, bueno, dejar de lado la huella ecológica, no el impacto. Los materiales y acabados, el acabado, pues, aquí en este caso me refiero a los tipos de barnices, de adhesivos, aceites, pues, eso, pues, que sean lo más saludables para las personas, y, por supuesto, que no da bien el medioambiente, cada vez hay más. Lo que, bueno, aquí es un poco tarea de los profesionales, seguir buscando estos materiales y decir que cada vez hay más clientes que los están demandando, y tener muy claro que en los mercados los estamos cambiando las personas. que ya puede ser grande la corporación que si no tiene a quién venderle el producto va a tener que reinventarse. Y si la población exige y cada vez exige más, pues, cuidado, salud y una serie de, bueno, de valores y de respeto, ¿no?, hacia las personas del medioambiente, pues, antes haremos este cambio. Yo, bueno, una convicción muy personal, pero creo que va por ahí. Y, ¿cómo escoger un buen profesional? Una de las cosas que yo busco es profesionalidad. Un poco, ya hemos hablado antes del concepto de profesionalidad, pero es que va muy ligado con la responsabilidad. Yo, cuando hago un trabajo, la manera como yo lo enfoco es que me lo tomo muy en serio y quiero saber si el proveedor que me ha servido a mí el producto, en este caso las ventanas, tiene la misma implicación. Y para mí esto es determinante. Aquí, bueno, es un poco una confesión que es en este punto que quería confesar que he dejado de trabajar con fabricantes y, en realidad, lo que busco es confianza. Entonces, bueno, palabra clave de todo lo que estoy hablando, ¿eh? Y, bueno, esto, quería compartirlo por hasta qué punto para mí es importante. Y creo que vosotros, o, bueno, a nivel técnico, a nivel autoconstructor, pues, me parece determinante, ¿no?, el dar una serie de pasos para saber con quién está. Y eso es, bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Cuando contratamos un servicio o compramos un producto, si no hay confianza, si no hay este valor, si este factor, pueden surgir muchas dudas durante y después de tener el producto porque siempre ha habido, pues, ahí como algo que no me dejaba estar tranquilo porque me generaba dudas, ¿no? Y, bueno, para mí una pequeña herramienta es directa al suyo. La pregunta sería, ¿cómo, no?, ¿cómo despierta? Pues, desde mi punto de vista, proponerles hacer una visita y decir que, bueno, que más bien sería hacer una visita, ¿no?, directamente. No creo que sean tantos los proveedores que tengas en la zona que reúnan una serie de condiciones como para no poder visitarlos. Es que me estoy refiriendo de entre dos, tres, incluso cuatro que puedas ir a visitar. Es una maravilla la información que puedes sacar, ¿no? Es un poco, aquí digo, ¿qué aporta una visita? Bueno, pues, de primera lo que aporta es ver si es un negocio familiar, ¿qué trato están recibiendo los trabajadores? Y para mí me parece una obviedad, ¿eh? O sea, es como, como estén tratando a los empleados, tiene que ver mucho con el producto final. Y para mí es lo primero ecológico, ¿eh? O sea, el trato con el cliente, el trato con el empleado, con el proveedor, o sea, bueno, al final hablamos de personas, ¿no? Y, bueno, conocer de primera mano que nos están vendiendo y ver el espacio, cómo se organizan, cómo lo tienen planificado. Ahí puedes entrar en detalles que te dejen una muestra que te expliquen el qué y el cómo y el por qué lleva juntas de aislamiento acústico-térmico, por qué emplean un premarco de aluminio, si se puede hacer de madera, o sea, tú puedes plantear allá, bueno, incluso pedir referencias, ¿no? Pedir de, oye, si tenéis proyectos realizados y, por favor, pues puedo ver imágenes o contactar incluso con los clientes, pues, bueno, para mí son como avales, pequeños avales, ¿no? Proponer una visita no quiere decir que tengas que acabar trabajando con ellos. Y proponer una visita para mí es, cuando los invitas a que vengan a tomar medidas, te pueden dar mucha información porque tienen experiencia. Y un profesional con experiencia, pues, te puede dar soluciones. Y por qué esta aportación, porque tú ya has hecho el primer gesto de proponerles hacer una visita. Cuando tú vas a casa, cuando tú te preocupas y te interesa, y te interesas, es muy probable que ellos te tengan en cuenta de otra manera. Esto, bueno, lo tenía así un poco como argumentado de que conozco diferentes fabricantes y hay una cosa que tienen todos en común, y es que todos tienen un montón de presupuestos, ¿vale? Estos presupuestos los van a ir dando salida en función a las posibilidades que ellos creen que quiere cerrar una obra. A todo esto hay que decir que, claro, ellos no están cobrando por hacer presupuestos. De manera que, según el volumen que entre, es hacer un trabajo que no sabes si vas a acabar ejecutando. Y por esto, decía, ¿cómo despertar el interés? Pues, tú preocupándote de ir a visita a su producto, sus instalaciones que hacen, me parece interesante. También tengo que decir que yo creo que algunos particulares con esto han abusado, ¿no? 20 presupuestos, como no cuesta dinero, y adelante. Bueno, a mí me parece eso, que no descuidar las personas y ser agradecido, no está de más. Que no trabajes con un profesional, no quiere decir que le agradezcas el tiempo que ha dedicado a hacer el presupuesto. Y, bueno, me parece que eso es, nada, ni un minuto el agradecer el tiempo de los demás, porque también es una manera de valorar el nuestro propio, ¿vale? Bueno, y aquí he entrado, bueno, siete consideraciones, esto pueden ser más, pueden ser menos, pero bueno. Es una serie de aspectos que creo que como usuario, pues, son como más concretos y que pueden ir bien, ¿no? Las dimensiones y tipologías. Es un poco lo que hablábamos antes de la orientación. En función a la orientación, pues, va a tener unas características u otras. Hay que ver si el lugar donde estamos tiene vientos muy fuertes, hace mucho calor, o por el contrario, pues, hay aire salino. Pues eso, dar un poco prioridad a la tipología, que nos va a determinar también el tipo de cristal. Pero la tipología es como el físico, ¿no? El físico de la ventana, lo normal es que sean practicables, pero, bueno, hoy en día hay muchas opciones, ¿no? Aquí salen imágenes, pues, de correderas y osciloparalelas, pivotantes, bueno, hay sistemas de ventilar, de poder limpiar. Es un poco eso, en función a lo que decíamos, ¿no? De la orientación, pues, nos van a dar pistas, ¿no? De lo que necesitamos. Aquí medio para atrás. El tipo de... Cada vez hay más técnicos que están pidiendo el triple acristalamiento. Y, bueno, aquí, pues, eso, también un poco en función a las necesidades. Yo con esto también soy un poco cauto, porque desde mi ignorancia, pues, veo que un cristal doble de cámara laminado con bajo emisivo tiene un valor de transmitencia térmica muy bajo. Y, bueno, para mí es como... Eso, para climas más extremos quizás más indicado. Pero, bueno, poner cada cerramiento en el lugar que le toca es, para mí, lo óptimo, ¿no? Habría que ver cada caso y cada situación. Pero, bueno, el video de cámara determina muchos aspectos, ¿no? El térmico, el acústico, el de seguridad. Y, bueno, aquí es como las dimensiones de la cámara, el espacio que hay entre cristal y cristal. Cada profesional te explica un poco su argumento y un poco conclusiones que tengo es, podemos decir que menos de 16 no es aconsejable poner y máximo de 22 es un espacio que no consigues, más aislamiento térmico. Esto, bueno, como, bueno, como una pequeña, pequeño detalle, ¿no? El relleno de las cámaras normalmente es aire y, bueno, hay gas argón, gas criptón y estos lo que tienen es que son más densos que la atmósfera y los vidrios bajo emisivo. Bueno, pues eso lo que tienen es que mejoran el aislamiento térmico al reducir el paso del calor. Se suelen poner en el lado de la cámara, en el cristal interior y, bueno, en combinación con el uso de gas argón reduces mucho el esto. Tiene una proporción de aislamiento térmico, pues, bueno, que es más, que tiene más, ¿no? Sí, un poco el valor, el valor de transferencia de calor es el valor U, que a veces, pues eso, te piden un valor U muy concreto y yo hablando con los diferentes fabricantes lo que me dicen, bueno, no hay una cosa estandarizada porque me estás hablando de que esta composición de cámara da un valor U determinado, pero no es lo mismo una ventana de 50 por 50 que una corredera de metros por 2. Entonces, dice, con esto hay un poco de engaño, incluso en apartados así de páginas web, de que, bueno, cuando tengamos la apertura y el tipo de cristal, pues podemos dar el valor U exacto, ¿no? Y, bueno, es la cantidad de calor transmitido hacia el exterior o hacia el interior por cada metro cuadrado de superficie. Y, bueno, a menos valor U, más eficacia. Que es eso, el aislamiento térmico, la transmitancia. Y para el aislamiento acústico, pues, bueno, así como también un poco el ruido se transmite por ondas y, bueno, es recomendable que uno de los dos, en el caso de poner los vidrios, pues que uno de los dos sea más grueso porque atenúa la onda. Aquí se puede jugar con laminados, hay bútilos acústicos y, bueno, pues es un poco afinar, ¿no? El grado de aislamiento acústico que requiera cada intervención, ¿no? Y, bueno, el control solar, sí, lo que es que contiene unas capas invisibles al ojo humano y que permiten que la luz solar atraviese el vidrio, reduciendo así la entrada de calor. Esto está pensado para zonas muy, muy calurosas. Las zonas donde estamos actualmente trabajando, que es en el Pirineo sobre todo, no es el tipo de vidrio más recomendable. Bueno, con el tema de mantenimiento, pues aquí, bueno, salen tres productos, tres marcas, que los fabricantes con los que estoy, y yo incluso en mobiliario empleo, pues eso, que te dan unas garantías de, si no son ecológicas 100%, pues son muy libres de agentes volátiles, de tóxicos. Y, bueno, aquí sí que hay que decir que también se anuncian como productos ecológicos cuando en realidad no lo son, porque esto, bueno, hablando con un profesional de productos ecológicos, pues me transmitía que todo lo que contiene agua ha de llevar a algún aditivo químico para que este agua no se corrompa. De manera que los barnices al agua son un avance, porque es un avance importante no utilizar catalizadores ni barnices de poliuretano, pero al mismo tiempo no es una cosa 100% ecológica. Y, bueno, hemos avanzado mucho, pero creo que está bien también el poder transmitirlo todo, no tener que decir verdades a medias. Y, hasta la fecha, no he encontrado ningún fabricante que para exterior tenga un producto 100% ecológico, dándote ellos las garantías. Puedes encontrar fabricantes que dé la ventana y tú te la barnizas o te la pintas, y tú puedes aplicar el material que quieres, pero ellos se cubren y se aseguran de que haya un mínimo de durabilidad para no estar repasando continuamente. Y, bueno, el mantenimiento que yo les exijo, entre comillas, a mis proveedores es esto, que rebola una serie de condiciones. Aquí sale un aceite, el Rubio Mono Quad, que, bueno, funciona diferente que el resto de aceites, no es por saturación. Y este sí que he encontrado fabricantes que lo emplean para el interior porque les está dando muy buen resultado. Yo, los tres productos que salen los he utilizado y estoy muy contento. Bueno, creo que hay muchos otros, no es una cuestión de hacer publicidad, pero sí de mirar, de ir empleando materiales que hagan una apuesta así por la salud. Bueno, la instalación en hora me parece una de las partes, bueno, pues casi que me atrevo a decir que todo lo antes mencionado, si en esta parte viene ejecutada, pues, bueno, de que existe una ventana maravillosa si tiene filtraciones, si entra agua, si hay condensaciones, bueno, me parece un detalle que vale mucho la pena asegurarse en saber quién se encarga de la instalación, ¿no? Con esto yo no jugaría. Que si tú como autoconstructor lo estás haciendo, pues, bueno, has de asumir las responsabilidades porque son una serie de detalles y aspectos que, bueno, que es una parte muy seria. Aquí hay una imagen de una formación que estuvimos haciendo en Suiza. Considero que se lo toman muy en serio y van por delante en la vanguardia de instalación y de aislamientos y, bueno, ellos están con las cintas de hermeticidad, aquí hay también todo lo que ellos están investigando con el Passive House y, bueno, quizás como dice al extremo, rizar el rizo, ¿no? Me parece que con menos podemos hacer, pero sí que es muy interesante ver los conceptos que ellos están aportando de no solo transmitancia térmica, o sea, hay muchos factores que pueden afectar, influir en la vida útil y en la salud del interior de la vivienda. Y creo que, bueno, que escuchar puntos de vista nuevos a mí me parece muy interesante, creo que es enriquecedor. Y, bueno, por la parte de la instalación, bueno, acabo de llegar hoy de una instalación y si estás con los profesionales adecuados optimizas mucho lo del tiempo y, bueno, me parece algo esencial, ¿no? Yo busco colaboradores y busco, pues eso, que el cliente final con quien yo colaboro y yo mismo, pues que nos quedemos con un buen sabor de boca, me parece esencial. El presupuesto, bueno, esto, bueno, es un poco la gota de las obviedades. Yo cuando pido presupuesto a mis proveedores les exijo, les exijo de alguna manera que me detallen todo, que me detallen todo, a mí no me vale material y mano de obra tanto, o sea, quiero saber de qué estamos hablando para, sobre todo, al finalizar, pues decir, este raje era de tres puntos, esta ventana tenía la goma por fuera, en fin, bueno, una serie de detalles que si los tengo detallados es como tener un trato y luego verificar si se está cumpliendo o no. Y me parece, pues, del recurso y del tiempo, destinar un tiempo oportuno a que os detallen las cosas, que ahí van bastante al hilo el hecho de, si sabes transmitir lo que tú necesitas, pues es más fácil de que el otro te lo pueda, pues eso, pues hacer un despiece y poder argumentar, ¿no? Y esto es una herramienta para el final, por experiencia propia y de compañeros, ¿no? Que observéis el pagar la instalación al finalizar, porque ahí es cuando puedes sacar el presupuesto y decir, bueno, pues vamos a revisar obertura por obertura y si hay algún detalle que no está incluido, pues por favor, antes de hacer la última entrega, pues vamos a eso, a que todo quede declarado. Me parece, bueno, un detalle que puede parecer por alto, pero, bueno, es bastante significativo. Son, como algunas herramientas, pues para aseguraros las espaldas, pero al mismo tiempo, pues confiar, ¿no? Porque si hay un trato, creo que interesa que se cumpla por ambas partes. Y, bueno, esta es una de las maneras, tenerlo todo detallado y, sobre todo, pues eso, pagar cuando veáis que verdaderamente se ha cumplido, ¿no? Ya, pues esto, que tengáis presente que las ventanas son los ojos al exterior de vuestras viviendas y que sí, que pueden aportar mucho confort y que te pueden ayudar a ahorrar un buen dinero, ¿no? En el consumo eléctrico o en aire acondicionado, en calefacción. Y esto, que una buena elección te puede evitar muchos problemas. Esto es por experiencia propia, pues creo que sí, que es real, que no es hablar por hablar. Y, bueno, mi deseo es este, ¿no? Que esta información nos haya sido útil y, nada, si hay alguna pregunta, pues encantado de poder aportar ahí, pues algo de lo que yo he estado viviendo hasta ahora. Yo tenía una pregunta. ¿Sirvia? Bueno, soy Irene. Es Irene, es Irene. Hola, Irene. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. El grosor del vidrio que tú puedes recomendar, podría ser de, o sea, de cuatro y luego el otro de seis o algo así, sería como lo más conveniente o... Exacto, o sea, o sea... Sí, pregunta, pregunta, perdona. Sí, no era eso, básicamente, que si sería eso de cuatro, o sea, un 4, 16, 6, eso sería, hombre, es lo que siempre se instala, ¿no? Sería lo ideal, a lo mejor. Exacto, exacto. Lo que ahora veo que, bueno, pues esto, todo va avanzando y cada vez se exigen un poco más. Yo veo que este seis puede optimizar y puede aportar mucho valor, que sea un 3 más 3. O sea, la composición que has dicho, ¿no? Un 4, 16, 3 más 3, pues incluso preferible, ¿no? A un 4, 16, 6, ¿vale? Vale. Claro, o sea, que al final se quedaría el más grueso, el de detrás, ¿o cómo sería? El que va de exterior. 4, 16, 4, 16, pero con más vídeos, o sea, 3 y luego otro vidrio, o sea, 3 vidrios al final. No, o sea, tú puedes hacer un laminado, sí, un laminado es un 3 más 3, ¿vale? Pero, o sea, esto no es un cámara, esto es un cristal junto con oro, ¿vale? Por eso, juntos, sí, sí, dos, serían como dos, pero juntos. Exacto, dos juntos, una cámara, un espacio que puede ser de 16 y en el interior un vidrio de 4. Y claro, esto te permite mucho juego porque este laminado en medio puede tener una propiedad, pues más de seguridad, más acústico. Y bueno, es sobre todo, siempre pones el grueso para afuera por impactos, que puede ser, bueno, puede ser el ruido como puede ser un impacto de una piedra, ¿no? Y bueno, es un poco así como a grosso modo, ¿eh? Es decir, una combinación que puede ser interesante, ¿eh? Claro, sería como a lo mejor, claro, porque es que sí que veo que en cuanto a lo mejor subes de lo que has dicho tú antes, de que, bueno, ahora se está llevando mucho el de la gente tiende a las tres vidrios, pero ves las características que te aportan en comparación con eso y el dinero además que te cuesta y no veo que salga tan rentable. Entonces, en relación calidad-precio, hasta el límite de decir tengo una calidad máxima pero no estoy haciendo el tonto, este sería el más conveniente para un clima así un poco más frío, ¿no? Quizá que no sea un clima andaluz, por ejemplo. Exacto. Esta composición, Irene, con un bajo emisivo, o sea, esta composición que hablamos, que es un 416 3 más 3, en el interior con un bajo emisivo, bueno, hay fabricantes que están diciendo mínimo que de esto no te pongo, ¿sabes? Para mí es como un poco a la pregunta que me haces, vaya, este cristal a mí me parece muy óptimo. Y comparto lo que tú estás diciendo, bueno, un triple vídeo, a ver, ¿de qué zona geográfica estamos hablando? En el país donde estamos, bueno, no sé si te lo puedes permitir y quieres, pues fantástico, pero, bueno, yo desde mi humilde opinión, porque, a ver, sé lo que sé y hablo en función a mi experiencia. No sé, yo creo que es un poco un disparate. Sí, es que al final ves los números y tampoco es una cosa… ¿Perdona? Que al final ves los números y no es… para la diferencia de dinero que es, que sube una barbaridad, no es tanta la capacidad que tienen de… en comparación, ¿sabes? No es el salto, el salto no es tan espectacular. Claro, es que a todo esto, Irene, hay que tener en cuenta, mira, así un poco para que entendamos lo que supone un triple vidrio, el marco normalmente el fabricante lo hace de un mismo grueso, que pueden ser 11 o 12 centímetros, pero la hoja, que es lo practicable, ¿no? Lo que se mueve con bisagras, esto tiene… hay tres medidas, por decirlo así, son 68 milímetros, 78 y 92. Entonces, ¿qué pasa con el triple vidrio? Que nos tenemos que ir a una hoja más ancha. ¿Qué pasa con una hoja más ancha? Que tenemos que ir a un herraje más recto. O sea, es como todo acaba siendo una cosa de… un triple vidrio puede dar unas prestaciones X, pero es que supone todo un incremento en conjunto, porque no puedes adaptarle un cristal tan pesado y tan grueso. Claro, entonces yo creo que es lo que hablamos, ¿no? De que quizás si supone un poco fijo, que no tienes una hoja practicable, con un triple vidrio, pues, oye, quizás el incremento no sería tanto. Pero en conjunto, a mí sí, a mí me parece que para el tipo de construcción que estamos hablando, estamos hablando de viviendas de construcción con paja, que ya tienen un aislamiento brutal, ¿no? Acústico y térmico, vaya. Yo, sí, bueno, esto que me haga falta el triple vidrio, ¿eh? Por coste y por lo que consigues, sí. Sí, claro. Yo quería hacer otra pregunta también. ¿Qué tipos de madera estás utilizando en las ventanas? O sea, que no sean tropicales, claro. ¿Me perdona? Que no sean tropicales, porque has dicho antes que no te gusta utilizar el, bueno, que yo estoy de acuerdo contigo, maderas tropicales y que no es necesario. Y entonces, ¿qué tipo de madera utilizas actualmente? Pues, mira, en carpintería, bueno, o sea, yo estoy con el tema de cerramientos y paralelamente hago un mobiliario también, pero, bueno, desde hace mucho tiempo ya he hecho una apuesta de que no quería utilizar aglomerados ni contrachapados por, bueno, todas las emisiones de los adhesivos que conlleva. Y por defecto, bueno, estoy viviendo en una zona de montaña, es espino. Espino lo que se emplea para carpintería. Por precio y por prestaciones, ¿no? Porque el pino, pues, bueno, puede tener muchos detractores, pero, bueno, es una madera que reúne muchas propiedades y condiciones muy óptimas, tanto para cerramientos como para mobiliario. ¿Qué pasa con el pino? El pino que nos están diciendo, pino de Flandes o de Lández, pues, bueno, no deja de ser del norte o de Francia, bueno, de Francia para arriba, ¿no? Se dice que, yo lo menos aquí, las dos aserradoras que tengo cerca, dicen que, el argumento, ¿eh? Que el pino de aquí, que tiene muchas ramas, que es muy retorcido y que no es válido para hacer cerramientos, de manera que, bueno, hay que comprarlo fuera. Con uno de los fabricantes que trabajo, los cuales me dan mucha confianza, trabajan con castaño local. Yo estoy en la zona de Cataluña y en el Montseigne, pues, hay un proveedor que nos proporciona hasta madera. Madera que no sea tropical, bueno, es que puedes emplear roble, pero es eso, ya nos alejamos de maderas autóctonas, que de hecho es que el pino, lo repito, no es autóctono. Bueno, cuando estuvimos en Pedro Bernardo, en Ávila, pues, tuve ocasión de poder hablar con madera espinosoria y, bueno, intentas un poco acercar a los fabricantes que conoces de, oye, ¿por qué no consumas local? Y, bueno, cada uno tiene ahí su experiencia y un poco buscan, pues, eso, que no les dé problema definitiva, ¿no? Y es que, dice, cuando hemos trabajado con estos materiales, pues, no tiene las mismas propiedades y al final nos aseguramos. Un poco parece que me voy del tema, Silvia, pero al final la apuesta que se está haciendo es por madera encolada, madera laminada, que le llaman madera técnica. Entonces, bueno, aquí hay dos aspectos, la madera encolada y, pues sí, es madera técnica, que le dicen, ¿qué ocurre? Pues que ellos te pueden dar unas garantías respecto a movimiento, a durabilidad, lo que no deja de ser madera más procesada, más manufacturada y, bueno, el coste es otro también. Bueno, es un poco esto, la pregunta es, ¿no?, a las maderas, sobre todo, pues, pino, castaño, roble y es eso, ya, a partir de ahí, para, para, según qué proveedores, ellos utilizan, pues, tropicales, que es lo que yo les digo que no, que no, que considero que no hace falta, ¿eh?, por muchas razones. Ya. Y, bueno, creo que más o menos cerca podemos encontrar materiales apropiados, idóneos, vaya. Sí, hay bastantes aserraderos de, bueno, por los que yo he visto, de madera sostenible, o sea, que en cuanto, que está certificado que cuando cortan los árboles plantan como tres veces más o algo así, ¿no? Tengo entendido que, bueno, te lo venden así. De hecho, exacto, bueno, sí, ¿no?, a ver, hay todo un tema, el tema del sello FSC, ¿no?, pues, bueno, representar la custodia, ¿no?, del seguimiento, desde que ponen la semilla, crece el árbol, pues, a la tala, al empleo y, bueno, podemos creer que sí, ¿no?, que es una gestión forestal responsable, ¿no?, de lo que tú dices, ¿no?, cada árbol talado hay dos de reforestados. Los reforestados me explicaban de que ahora está viniendo una lece de Siberia y el problema que tienen allá, el problema, entre comillas, es que los bosques les comen el espacio. Y entonces a ellos les está empezando a vender y es como que la reforestación existe, pero es más lenta, porque parece ser que hay una superproducción. Bueno, esto lo hablas con personas que parece que tienen una información, pues, así, contrastada, pero, bueno, no son cosas que, bueno, que yo pondría, además, no lo sé, ¿no?, pero en un principio cada vez se está entrando más en esto, ¿no?, en que apoyamos el consumo de madera que lleva una tala, pero es una tala controlada, representa que sí, que la apuesta es, pues, para, no sé, un beneficio, ¿no?, que sea una intervención sensata, ¿no? Hola, Manu, ¿qué tal? Gracias por la presentación, me ha encantado oír de un profesional criterios como confianza, responsabilidad y tal, que es muy gratificante. Y mi pregunta era alrededor del tema de los sellados. Has hablado de las tintas de estanquidad, que se puedan o no enfoscar, bueno, todo ese tipo de cosas que conocemos y yo estoy un poco de acuerdo contigo que a veces es matar moscas a cañonazos. ¿Qué solución de compromiso utilizas como estándar, sin que necesariamente la detalles demasiado, pero cuál sería una buena solución? Esa es una pregunta y la otra es, ¿qué productos de sellado no sintéticos has podido llegar a poner en práctica y qué resultados han dado? Vale, gracias a ti, gracias por tus palabras porque, bueno, verdaderamente creo en esto, ¿no?, en encontrar este perfil de clientes, ¿no?, que hablamos en estos términos de confianza, que al final, bueno, lo que determina todo. Me parece que todo lo que hablamos es un poco una excusa para aprender a tratarnos, ¿eh? Sí, efectivamente. Y lo que me preguntas, pues mira, te voy a explicar lo último que hemos hecho porque, bueno, siempre vas ahí, pues eso, voy experimentando y contrastando, ¿no?, si lo que eran tus creencias o lo que te han recomendado, pues es tan válido como... Esta es una de las cosas que quería compartir también con vosotros, que no todo lo ecológico es eficaz. O sea, la efectividad, ¿no? Yo he estado mucho tiempo buscando un sustituto del puriuretano y las cosas que me venían era como, vale, puede ser muy ecológico, pero no es eficaz para lo que yo estoy buscando. Entonces, con esto hay que ser muy, muy cauto y muy serio, ¿no?, a la hora de, sobre todo, una instalación de ventanas que se puede, bueno, madre mía, si entra agua, se levanta el suelo, o sea, puede llegar a dar muchos males de cabeza y más con paredes orgánicas, como las que hablamos, ¿no?, de construcción con paja. Y, mira, un poco el protocolo que estamos siguiendo es, por supuesto que poliuretano, ¿no?, porque es que, no, no, para el que lo aplica, para el que vive allá, para todo, o sea, no. Y, o sea, lo que he encontrado son las cintas precomprimidas. Una cosa son las cintas de geneticidad y lo otro son las cintas precomprimidas, que, a ver, no es un material ecológico, pero sí que, bueno, esto también es un poco lo que te explican, ¿no?, quien las está vendiendo, de, o sea, te ven a decir que hay hasta un 60 o un 70% de reducción de agentes contaminantes, sobre todo de emisiones. Es que lo que tiene la espuma poliuretano es que lo está respirando continuamente. Esto va soltando, bueno, muchísimo tiempo, ¿no? Y lo que tiene la cinta, claro, tú cuando abres la cinta, la cinta, pues, puede dar un grueso de 5 milímetros, se llega a expandir hasta 3 centímetros. Entonces, es una manera de poner como una esponja adentro, que también está muy estudiada, hay una parte para el exterior que representa, bueno, eso, que es impermeable, transpira. Y la otra cosa que he encontrado, que es un poco así como un secreto que no es secreto, porque, bueno, yo estoy encantado de poder, las cosas que a mí me funcionan, pues, eso, que he contado a más profesionales o personas las quieran utilizar, pues, mejor para todos, pues, de, es un adhesivo que es libre de COP, 100% libre de COP. Este adhesivo, la casa es Rubio Monocoat, que antes cuando yo he puesto la imagen de mantenimiento, pues, ellos tienen aceites, pero me sorprendió mucho este adhesivo porque ellos lo emplean para suelos. Y es un adhesivo muy denso, porque es como si fuera un adhesivo de montaje, pero es que ahí es donde yo estoy poniendo, donde otro profesional le pondría poliuretano, ahí es lo que yo estoy poniendo. Estoy poniendo este tipo de adhesivo con la cinta precomprimida y sí que le tengo que poner algún cordón de silicona que sea silicona neutra, ¿no? Y es, bueno, sigo en esa búsqueda de evitar, pues, esto, el poner más agentes tóxicos, pero son las cosas que utilizo. Luego, como secretillos, por decirlo así, de nunca atornillar la ventana en el travesero de abajo. Nunca. O sea, tienes los laterales a derecha y a izquierda y la parte de arriba. ¿Por qué? Porque ahí donde pongas un tornillo, la madera, si se encharca el agua, encontrarás salida por abajo. Y, bueno, son como trucos, ¿no? Antes de poner más sellantes, pues, te evitas perforar, ¿no? Te evitas hacer agujeros, ¿no? Y son los materiales que yo he estado encontrando, ¿eh? Que sigo en esa búsqueda y otras cosas que he experimentado que no me han funcionado, pues, bueno, ya, eso, pagas el precio en tiempo y en dinero y eso. Son las cosas... Para mí es como hay una línea roja, ¿no? Siempre digo, la ventana ecológica no existe, partiendo de que el herraje ya es una aleación metálica, la maneta es de aluminio y hay una serie de cosas que, bueno, que hace que la composición de la ventana, pues, que no sea 100% ecológica. Pero, bueno, con lo que tenemos hoy en el mercado, ¿de qué manera podemos hacer, pues, que eso, de que sea, pues, eso lo más saludable, ¿no? Y no sé si te he respuesto a tu pregunta, ¿eh? Pero es un poco lo que te digo. Sí, 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 no, sin problemas. Me sigue quedando la duda de hasta qué punto las bandas estas que permiten solapar el cerramiento con el premarco, por ejemplo, para evitar infiltraciones de aire o de viento, son realmente prácticas y realmente compensa el incremento de precio o si una construcción cuidada más convencional que tenga en cuenta estas cintas y adhesivos que estás recomendando sería suficiente, ¿no? Estás ahí siempre en el límite de más tecnología o de ejecutar bien una solución más tradicional y quizás sea suficiente. Ya, 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 ya. Bueno, yo comparto lo que estás diciendo. Yo creo que la coherencia, ¿no?, de esto. Sí, mira, es que estuve en Suiza con esta intención, ¿no?, de ver esto. Y yo veo que, claro, es un conjunto de cosas lo que provoca que haya esa estanquedad de la que están hablando. Yo descubro estas cintas, una cosa es la cinta precomprimida y la otra es la de hermeticidad, ¿vale? Sí, sí, eso es. Sí, la cinta de hermeticidad, sinceramente, yo no la he podido llevar a cabo ningún proyecto por el simple hecho de que te piden un plano de hermeticidad, ¿vale? Esto quiere decir que, bueno, que si la obra ya tiene un coste, pues es un coste añadido y, además, pues eso, el fabricante te dice, cuando te salga la primera obra, yo te acompaño y hago los primeros metros contigo. ¿Por qué? Porque es un material muy caro y mal instalado no te va a dar el resultado que pretendemos. Ellos van un poco a la prueba, luego, con el tema de paja, sí, ja, o sea, para mí es rizar el rizo. Y comparto lo que tú dices, una casa de balas de paja con un buen cerramiento, creo que no le toca a esto, me parece, por un tema de, no solo de economizar, sino de optimizar recursos. Sí, lo comparto, sí. Vale, bueno, tampoco la cinta precomprimida es muy barata. No, 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 lo que sí que, mira, sí que hemos tenido la experiencia en autoconstrucción de que el cliente le ha dicho, pues bueno, ya me dedico yo a coger paja y arcilla y apretarlas juntas. Y creo que puedes llegar a sellar mucho, lo que, bueno, también hay que tener en cuenta que uno de los otros materiales es la madera y que él va a tener movimientos. Y que, bueno, que quizá en unas épocas del año se contrae la madera y por ahí puede pasar un poco de filtraciones. Esto puede ser lo que, bueno, quizá el conjunto de las paredes, pues bueno, compensa. Sí, sí. Muy bien, gracias. Hay una pregunta que, Manu, que ha hecho Irene en el chat, que me imagino que se refería a las marcas que ha sacado antes, que si esas eran de mantenimiento para el interior, pregunta ella. Perdona, no he escuchado las… Sí, bueno. Has sacado las marcas de coquimia y, bueno, sí, Irene mejor te lo pregunta. Sí, de Monocoat, de coquimia y Linox que has puesto. Has dicho que en exterior, no sé, es que no me he enterado muy bien de eso, porque has dicho como que en exterior no valdría, no queda solo para interior, eso no me he enterado muy bien. Vale, vale, sí, sí. Entiendo que son para los dos, ¿no? Para interior y para exterior, para todo el mantenimiento de la ventana. O sea, puede ser para la dos. O sea, la foto que he puesto es como los materiales que a mí me dan más confianza que como ecológicos o saludables. Y esos fabricantes de ventanas lo emplean como mucho para el interior, ¿vale? Por un tema de que ellos se aseguran de poner un material que resista más afuera. Y lo que explicaba es, ellos emplean sobre todo barniz al agua. Barniz al agua quiere decir que, un poco lo que explicaba de la trampa esta de las páginas web, pues puedes ver que es todo muy eco y muy vivo y muy no sé qué. Y no es así. Entonces, es como, creo que está bien decirlo, que hemos avanzado mucho, que es un producto que no lleva catalizadores ni disolventes, para sacar toda la madera para hacerle siempre un mantenimiento. No, por ahí hemos avanzado. Creo que hemos llegado al punto de entender que la madera transpira. Y esto es mucho. Entender que la madera se dilata y se contrae y en ese ir y venir, pues coge upedad del ambiente, regula el CO2. Tiene unas características la madera. Y estos productos, pues, permiten esto. Pero, lo que es eso, no son ecológicos. Y, bueno, también está bien decirlo, ¿no? De que el barniz exterior al agua no es ecológico. Lo que tú me dices, ¿le puedes dar lo mismo? Sí. Lo que si le das lo mismo de estos tres productos, por poner un ejemplo, ¿no? De vivos, UV monocoat o ecoquimia. Si lo haces para el exterior, es muy probable que tengas que hacer un mantenimiento más seguido que si pones un barniz al agua, ¿vale? O sea, a lo mejor sería el ideal, pues, bueno, aunque no sea totalmente ecológico, pues sería el mal menor, ¿no? Sería poner un barniz al agua al exterior y estos productos ya solo para el interior, ¿no? Exacto, exacto. Eso, mira, hemos, uno de los últimos trabajos ha sido esto. Poner el aceite de rubio monocoat por dentro, que respeta la beta, el tacto, el olor. O sea, bueno, estás disfrutando la madera, ¿no? Dentro de casa y al exterior, pues, bueno, tiene un acabado, pues, con un barniz al agua. Y eso, pues, también lo tienen ahí como muy estudiado, ¿no? De que si haces un mínimo de mantenimiento, pues, vas hidratando esta madera y no te hace falta eso, coger una lija y tener que rascarlo todo para abrirle el poro. Y vaya, sí, es lo que tú dices, ¿no? Es un buen equilibrio. Porque también una de las cosas que se dicen es que, ¿verdad que no estás barnizando las sillas del comedor cada dos por tres? Es que la carpintería interior aguanta mucho. O sea, es lo exterior lo que estamos tratando y más que el agua es el sol lo que le daña. Otra de las cosas que me parece que no he dicho, hay dos similes con la piel o con el cuerpo humano, que es una persona de color oscuro tiene más protección al sol que un albino. Un albino se tiene que proteger con la madera, es exactamente igual. Una madera muy clarita, pues, necesita algo de protección para los rayos ultravioletas y el pigmento la ayuda. Una madera teñida oscura, pues, tiene más protección al sol. Y el otro simil es la transpiración. Si tú estás haciendo deporte y te pones una chaqueta de plástico muy, muy, muy pegada, es como estás impidiendo de que te salga el sudor. O sea, no te vas a mojar del exterior, pero sí por dentro. Por dentro no permites que transpire. Y esto es lo que hemos conseguido con estos barnices o aceites, que estamos permitiendo que esté impermeable de la lluvia, del exterior, pero que al mismo tiempo ella, pues, pueda sacar la madera interna que tenga. Y esto, bueno, para mí también es un avance. Para mí es bueno. Creo que nos hemos puesto un poco en situación a madera. Que hacer este ejercicio, ¿no?, de qué le pasa, ¿no? Es que la madera está viva, es que la madera se mueve. Bueno, si hacemos un poco el gesto de intentarla comprender, creo que nos beneficiamos todos. Porque, bueno, no he empezado la introducción de que hay otros materiales para hacer ventanas, pero para mí es una obviedad que, bueno, de tiempos inmemoriales, pues, se han hecho cerramientos en madera y todavía están. Y creo que los dos materiales que son el PVC y el aluminio hacen una imitación a madera. Para mí quiere decir algo. Esto también hay un vínculo, ¿no?, de las personas con la madera. Y, bueno, tiene unas propiedades que a veces cuando me dicen el mantenimiento digo, bueno, quizás es lo menos que podemos hacer para lo mucho que nos aporta. Entiendo que todo el mundo tenemos, pues eso, una agenda muy apretada y nos gustaría tener más tiempo libre. Y cuando pides madera dices, madre mía, mantenimiento. En construcción con paja, como, bueno, como en construcción natural, yo recomiendo lo que se dice, ¿no?, de unas buenas botas y un buen sombrero. Que sea un buen alero lo que protege las ventanas. Por favor, os recomiendo que las metáis a randinteror, porque estamos haciendo obras que se están poniendo para afuera y la apertura para afuera por una cuestión de diseño. Estamos reduciendo mucho la vida de la ventana, además de tener que estar haciendo un mantenimiento bastante seguido. Y creo que teniendo en cuenta estas cosas, tenemos ahí un elemento constructivo para mucho, mucho, mucho tiempo. Y al final, pues bueno, es que según el diseñador o arquitecto, pues no es por sacrificar el espacio, pues vamos al exterior. Vale, si lo quieres así, sí. Pero que seas consciente de esto, ¿no?, de que luego tú no vives ahí. Esto es para un cliente, ¿no? Y ponerse un poco en la piel del otro, pues bueno, me parece también de especial interés. Muchas gracias. Yo no había caído... Bueno, la verdad es que muchas veces se nos ocurre... A mí, por ejemplo, siempre me gusta alguna ponerla al exterior en casas de pajas, porque haces así un hueco dentro, así más bonito. Pero claro, al final si vas a sacrificar años de algo encima, que tampoco es nada barato, es que yo creo que es lo más caro de la casa, que es la carpintería, pues al final no merece la pena. Sí, sí, bueno, es una aportación, ¿eh? Porque son... Bueno, yo tengo experiencia en casa de bala de paja, hemos hecho tres obras, no hemos hecho más, luego han sido rehabilitaciones de videoconstrucción y tal, y dos de ellas van al exterior. Y me gusta estéticamente cómo queda, lo plamos, ¿no? Tienen ahí, pues como, bueno, una repisa, un pollete, ¿no?, como le quieras llamar. Así, pues, como con la corteza del árbol, muy orgánico, muy bonito, pero en contrapartida, si no tiene un buen alerón por fuera, está muy expuesta. Y, bueno, creo que se ha encontrado un equilibrio, ¿eh? Yo vengo de la escultura en madera, bueno, hay una parte ahí, pues, como creativa, y creo que eso también alimenta, ¿eh? Que no estoy diciendo la practicidad y solo la parte, pues, funcional, ¿no? Creo que la estética también ha de acompañar, lo que, bueno, está bien saberlo, y en según qué situación, pues, eso, poder aplicarlo de una manera u otra, ¿no?, para que la obertura sea factible, ¿no? También es eso, cuando las haces arran de exterior, la obertura no abre nunca la hoja del todo, porque está en contacto con las paredes, ¿no? Y, bueno, cada situación tiene su que, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si... De nada. Me imagino que se nos quedarán muchas cosas así de dudas, como ya sabemos dónde estás. Sí. Estoy cansado. Y no sé si tenéis ya como una última pregunta, porque parece que ya llevamos bastante tiempo y no es porque no lo estemos pasando bien, pero, bueno, ya terminamos cansándonos un poco también. Si tenéis alguna pregunta última, pues, este es el momento. Bueno, pues, nada, agradecerte muchísimo, Manu, su charla. Y, bueno, ya vamos a mirar las ventanas de otra manera. Y, sobre todo... Pues, Silvia, muchas gracias a vosotros. Y, de verdad, lo digo, no es porque estemos aquí alante de TIC Comité, pero que, bueno, parte de mi trabajo, y es una parte importante, es el poder asesorar, que va más allá de acabar eso trabajando, de que yo te instale las ventanas. Creo que es parte del trabajo el asesoramiento y, bueno, que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis de corazón, lo digo. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a quienes estéis aquí y a quienes después lo vais a oír indiferido. Posteriormente, y, bueno, pues, voy a detener la grabación.